La canción 36, O Ben Señor. O Ben Señor, O Ben a vivir en este puro corazón, O Ben Señor, Tú eres el fuego del amor, Ven pronto a limpiar mi corazón, Oh, te ruego que vengas ya, O Ben Señor, a mi corazón. Oh, Ben Señor, te lo ruego, Ven y mora en mi altar, espera ya. Oh, Ben al altar, que espera por ti, Oculto por la oscuridad, Oh, Ben Señor, Tú eres la luz de la verdad, Ven pronto y purifica mi altar, Oh, Ben Señor, te lo ruego, Ven, Oh, Ben Señor, te lo ruego, Ven. Al mundo enfermo y lleno de maldad, Oh, Ben, sálvalo de la destrucción, Construye el mundo mundial, Oh, Ben Señor, tú eres la fuerza que lo hará, Ven pronto a terminar con todo el mal, Oh, te ruego que vengas ya, Con el corazón, te lo ruego, Ven, Amén.